La verdad que me enteré ayer, me comentó otro periodista, pero no estoy enterado absolutamente nada. Estoy en Uruguay, un poquito alejado de la televisión, Argentina por lo menos, ¿cierto? No sabía nada realmente, me comentaron muy por el aire ayer. ¿Y qué fue lo primero que sentiste, Horacio? No, no, me parece perfecto que haga un documental, es un campeón del mundo. Yo creo que creería que el documental que va a ser es referido al fútbol, ¿no es cierto? No sé. No solo eso, Horacio, no solo eso, dijo que va a hablar de todo aquello que no pudo decir cuando hablaban de él otras personas, habla justamente de aquella Copa América, el Mundial. Y dijo, no hay vuelta atrás con la persona, una, que hizo llorar a mi mamá con intención. Aludiendo, supongo, a cuando Cami Holmes hablaba de él. No, yo creo que la única persona que hizo llorar a su madre fue él. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Camila en ningún momento hizo algo para poner mal a nadie, es todo lo contrario. ¿Pero a qué se refiere entonces con eso de quién es la persona que hizo llorar a su mamá? Mirá, Tari, no es de los jefes, pero habría que preguntarle a él. Yo realmente no sé por qué lloraba a su madre. Yo creo que lloraba por el desastre que se te pide mediático. Pero vos te referís a la separación, que fue por ahí un poco desprolija. ¿A eso te referís? Desconozco. La separación no fue desprolija. O sea, hasta la separación es todo bien. O sea, vuelvo a repetir, cualquiera se puede enamorar de alguien. Sí. Nos pasó, me pasó a mí, a mucha gente le pasa. Sí, claro. Lo que fue muy desprolijo después de la separación. Eso tomó mal este chico. Camila embarazada, Camila recién parida. Entonces, yo creo que el único que hizo llorar a madre habrá sido él. Y calculo yo, no sé por qué lo dirá. Mirá vos, ¿qué decís Diego? Bueno, te iba a preguntar si se había portado mal Rodrigo con Camila. Pero bueno, acabás de decirlo clarito, ¿no? Que la descuenta en la situación. No, yo no usaría esa palabra. No se portó mal como me hizo. Hizo todo mal él. Hizo todo mal. Porque te vuelvo a repetir lo que le dije a Karina recién. Sí. Está enamorosa, todo árbol está ahí. Pero ahí lo comprendés. Ahí lo te pones como en sus zapatos y decís que a cualquiera le pudo haber pasado. Que inclusive te pasó a vos. Por supuesto, Karina. Yo también me enamoré de la mamá de Camila. Y bueno, después por otra familia. Pero después, o sea, hay que hacer las cosas medianamente bien. Este chico hizo todo mal. Ese es el tema. Claro. Y vos como papá, ¿cómo reaccionaste? Porque digo, Camila es grande, pero de todas maneras estaba fuera del país. Veintipico de años con una familia. ¿Llegaste a hablar con él en su momento? No, no. No, Cami, este, cuando yo me entero del todo el problema que había, para parar un poquito. Te ladra el perro. Hasta el perro se enteró. Te escuchamos, dale, dale. Ahí estamos. Bueno, no sé qué te estaba diciendo. Ah, cuando me entero del problema que había entre Camila y Rodrigo, Camila ya estaba en Argentina. A mí me pareció raro, ¿viste? De embarazada. No, papá quiero tener a Baudia en Argentina. Yo, bueno, conociendo un poquito a mi hija, me di cuenta que las cosas no estaban bien. Después nos vinimos para acá, para Uruguay. ¿Hubo una charla de hombre a hombre? Con Rodrigo, sí, varias charlas hubo. Varias charlas. Hasta que se quiso meter en cosas, este, Gordo Nobles me decía, ¿a qué no voy a hablar? No me cuento que me tapa la boca a vos. ¿En qué cosas se quería meter? Te quería editar. ¿En qué cosas se quería meter? Entonces, ahí ya cambió todo. Horacio, perdón, perdón la interrupción. ¿Qué podrías haber dicho vos o dónde te querías meter, hablando que tenés la libertad de hacerlo, que a Rodrigo lo incomodó? No, bueno, el de que yo salga en los medios a decir la verdad, no sé, la interrupción, la separación y eso. Ah. Pero bueno, no, no, yo no lo iba a hacer en su momento, también estaba muy mal. No era el momento de echar leña al juego o apagar el incendio. Igual recuerdo que en aquel momento, Horacio, dijiste, es buen pibe pero es medio tonto, antes de que jugara el Mundial. No, 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 no explico eso, no es medio tonto, es medio pelotudo, dije. Bien la corrección, tu dixit. ¿Y eso lo seguís asegurando o estás arrepentido de haber dicho eso? No, 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 no estoy arrepentido porque realmente es un pelotudo. Ah, ya no es medio, es completo. Para, para. La sinceridad. Nunca dije medio yo, nunca dije medio. Pero espera, espera, Horacio, ¿y por qué sostenés esto que estás diciendo? Y sostengo porque, por lo que demostró, ¿no es cierto? Por lo menos a mi persona o a mi familia o hacia Argentina, ¿no es cierto? El tipo hizo todo mal después, menos separarse que nos hizo un favor a todos, lo demás hizo todo mal. ¿Pero qué es lo que hizo todo mal? A ver, el hombre se desenamoró de tu hija, que eso entiendo que es un dolor inmenso. Pero después, nada, es campeón del mundo, dio todo de sí para ganar la copa. Bueno, él es campeón del mundo y vos podés ser campeona de la vida, Karina, como más o menos lo sos. ¿Me explico? Entonces, eso es un título nada más, o un logro. Sí, un logro deportivo muy importante. Pero, pero, para, no, quiero saber por qué sostiene esto Horacio Holmes. No, lo sostengo, Karina. Vos me metiste el dedito, Karina. Escuchame, no sé por qué lo sostiene esto. Porque yo creo que tanto Camila recién parida, no había necesidad de sacar su foto con esta chica. No había necesidad de hacerla sufrirla tanto como le hizo sufrir. Un reverendo pelotudo, ¿no? Un pelotudo. No la respetó. Todo lo que yo digo parece un eufemismo, ¿no? Entonces, entonces, perdóname, ¿te pueden separar? Hasta ahí trató bárbaro. Después, haberla hecho sufrir, como le hizo sufrir, recién parida. O sea, Camila le daba al pecho al nene llorando todos los días. Claro, sí. Sí, sí, un desastre, un desastre. Ahora, Horacio, con todo respeto, ¿vos no te sentís un poquito reflejado también con Depol? No, para nada, para nada. Pero con tu relación con Kiara, Camila, que también a través de este programa llegamos a conocer que realmente es tu hija, digamos. Sí, sí, perfecto, Karina. ¿Vos hiciste todo bien también? Yo lo desconocía eso. Y hay cosas que yo no puedo hablar porque soy un caballero. ¿Me explico? Pero yo lo desconocía eso. ¿A qué te referís? No entiendo. No se lo habían dicho. No importa, no importa, no importa que las tengo para mí. Está bien, pero ahora que ya lo sabés y está el ADN por medio, ¿vos estás presente como padre con Camila? ¿Considerás que la estás acompañando? Por supuesto. Lo que pasa es que yo vivo en Mendoza, trabajo en Uruguay. Bueno, pero eso no es impedimento, ¿no? Porque existen las redes sociales, existe la comunicación. Podés invitarla a que vaya a Mendoza, que vaya a Uruguay. Digo, no es un impedimento. Por supuesto que la invité, por supuesto que fui al cumpleaños, el primer añito de mi nieta. Por supuesto que la vi, no muchas veces, pero bueno, fuimos a comer, fuimos a asesinar, fuimos a merendar. ¿Me explico? Pero te explico, yo vivo en Mendoza y trabajo en Uruguay. Ahora estoy en Uruguay, te vuelvo a repetir. ¿Y de Paul siempre estuvo cerca de sus hijos? ¿Cómo? De Paul, tu ex-yerno. ¿Siempre estuvo cerca de tus nietos o nietas son? No, ¿qué va a estar cerca? Él está trabajando en Europa, lo ve cada seis meses. Ahora, Horacio, lo único que me hace ruido de estas definiciones tuyas respecto a de Paul, es que tus nietos, es que es el papá de tus nietos, ¿no? ¿No pensás en eso? Por supuesto. Por supuesto, pero tengo yernos de muy buena gente, que están yernos vivos y tengo ex yernos pelotudos, ¿ok? Eso es lo que me dio la vida. Está bien, está firme. Pero básicamente, volviendo a lo que dice Diego, ¿no te importa que tus nietos escuchen esto de su papá? Que vos, lo que vos decís de su papá. No, perdóname, cuando mis nietos tengan uso de razón, hay que ver si le dan bola al padre. Es muy duro lo que estás diciendo, Horacio. Es muy duro lo que estás diciendo. Cuando se pongan a leer lo que fue el padre con ellos, o con la mamá de mis nietos, hay que ver si le siguen dando bola. Pero mira... Es duro lo que está diciendo. Sí, sí, puede cambiar de Paul. Es un hombre joven. No, pero mira, para ver lo que dice Horacio. Sí. Acordate que cuando él sale campeón del mundo, viene a la Argentina, en lugar de ver a los hijos primero, va a abrazar a Tini, que estaba haciendo un ensayo para tocar en Palermo. Sí. Acordate las imágenes. O sea, no fue a ver a los hijos, fue a abrazar a Tini, que estaba por cantar en Palermo. Entonces, bueno, dale, dedicale la copa a tus hijos, ¿entendés? ¿Festejaste la copa, Horacio? Sí, por supuesto, soy argentino. ¿Pudiste separar? No, no, pero escúchame, vivimos con el Mundial, vivimos con mis nietos, con mis hijas, con mis hijos, a full, a full. O sea, quería que juegue Rodrigo todos los días el mejor partido de su vida. Claro, pero separás los tantos. ¿Desde qué edad lo conoces a Rodrigo? Mirá, Rodrigo yo lo conocí el cumpleaños de 15 de Camila, así que tenía 15 años y Camila 14. O sea, casi que lo criaste. Se crió con ustedes, crecieron juntos. Este pibe, aparte de ser lo que es, no tiene memoria. Upa, estás re picante, che. ¿Por qué? ¿En qué no tiene memoria? Contanos. No, en muchas cosas. He vivido muchas cosas juntos, muchos viajes juntos y demás. Era un hijo más para mí en ese momento. El hijo bobo era, pero bueno, era un hijo más. Ay, lo queremos. No, estás muy duro, estás muy duro, muy duro, muy duro. ¿Cómo acompañaste la carrera de él como jugador? Digo, ¿hubo un apoyo tuyo? No solamente emocional, sino también económico. No, no importa, eso no importa. Eso son cosas que lo tengo que hacer. Pero decís que no importa, pero le dice bobo y pelotudo. No me queda muy duro. No, no, Horacio. No, no, eso sí, eso sí, eso sí. Horacio, escúchame. Lo económico lo de menos. Vos tuviste esta conversación con él, digamos, si yo fuese a Rodrigo de Pol y estoy escuchando todo lo que estás diciendo, estaría profundamente ofendida por tus dichos. Vos tuviste... Ah, cómo se me caga de risa. Horacio, escucha. ¿Vos tuviste esta conversación con él? ¿Tuviste esta conversación con él, de hombre a hombre? No, por supuesto. Salían algunos mensajes a la luz, inclusive. Y él se explicó... Mirá si será pelotudo que salió mensaje a la luz por parte de él diciendo que él me robaba a mí. Y lo sacó y le la debía a la luz. Qué tremendo. A ver, a ver cómo es eso. No queda claro, Horacio, explícate, por favor. Cuando él me hizo una demanda a mí por amenazas, qué sé yo, fue por un audio que yo, picante mío, contra él, y le dije, acordate de todo lo que me robaba, que esto, que el otro, que aquí, que allá. Y él sacó el audio, se lo dio al abogado, y el abogado se lo dio a unos periodistas. Claro. Pero bueno, ¿qué te robaba? ¿A ti te respetí? ¿Qué te robaba? No importa, ya pasó hace muchos años, ya ni me acuerdo. Bueno, pero eran botines, era plata, era una lancha. ¿Qué te robó? Para mí, boludeces, pero no importa. Ahora hablando de... Ah, bueno, pero que era un mechero dentro de la casa. Hablando de mensajes también de Paul en su momento, acusó, sin nombrarla, a tu hija de usar otras cuentas para amenazar a Tini, que en ese momento era su novia. Sí, yo sé quién es mi hija, y sé que Camila es incapaz de hacer algo de eso, como también hace poco se dijo que había hecho un certificado trucho para no presentarse con un juicio trimarco que podía ir detenida. Sí, lo ganó Camila. Hace poquito, bueno, declaró la médica ante la fiscalía, y dijo, no, esta letra es mía, a Camila la atendí en mi casa, el certificado del hospital, pero ya atendí en mi casa, y el fiscal automáticamente se estimó la denuncia de Trimarco. O sea, son muchas cosas las que... Pero es cierto que por esa denuncia terminó recaudando un millón y medio de pesos que deberá pagar, o ya pagó el doctor Trimarco. No, no, no es así. Trimarco tiene varios juicios contra Camila. Un juicio le había hecho porque Camila dijo que la había querido estafar. Y el juzgado a primera instancia le dio la recepción a Camila, así que bueno, esa causa terminó y la ganó Camila. Después le había hecho un juicio por el certificado trucho, que Trimarco incluso había dicho que había puesto un aperito de parte, bueno, que era todo mentira. Cuando llegó la doctora a declarar ante la fiscalía, la fiscalía desestimó la denuncia porque la doctora dijo, mire, esta es mi letra y este es el certificado. Entonces desestimaron la denuncia. Y ahora, antes de ayer, una tercera, Camila dijo que, o sea, le hizo firmar una documentación a Camila para quedarse con un porcentaje no adecuado o no debido de los honorarios por el juicio que le hizo a Rodrigo. Y el colegio de abogados le puso un millón y medio de pesos de multa a Trimarco. Y está en suspenso que puede pasar algo más grave todavía contra Trimarco. Perdón, le quiero hacer una última pregunta, Horacio, que lo tenemos que liberar. ¿Cómo está Camila hoy al enterarse de la realización de esta serie, en donde seguramente también aparezcan los hijos de ambos? Mira, con Cami hoy rara vez pasa, pero hablamos un montón de veces porque no conseguía pasajes para ir a Córdoba a ver a Estudiante y River, que juega José allá. Ni hablamos el tema. Y a Camila lo tiene sin cuidado todo. Todo lo que sea de la parte de su pareja lo tiene sin cuidado. O sea, no tienen relación. Qué pena. Qué pena, es verdad. Qué pena porque son los padres de dos hijos hermosos, chiquitos. Chiquitos. Hay que ponerse de acuerdo en un montón de cosas seguramente. Sí, hay que ponerse de acuerdo. Y a lo más práctico. Pero está muy áspera la situación.